En el vídeo anterior, que lo dejo por aquí, visteis cómo hacíamos un aparato de destilación sencilla. Pero visteis que teníamos el problema de que no se podía saber lo que estábamos destilando ni cuánto estábamos destilando mientras lo hacíamos. Así que hoy os traigo otro diseño de aparato para el que prácticamente vais a necesitar lo mismo que teníais en el anterior, solo que es un poquito más sofisticado. El alquimista verde. ¿Qué vais a necesitar? Vais a necesitar una olla de presión, de las que tienen salida por aquí, de válvula normal y corriente, no de las que se cierran con el mango, esas no valen. Después tenéis un tubo de la medida adecuada de la salida de la olla, tubo de silicona, una botella de plástico que vais a llenar con agua. La botella la tenéis que llenar con antelación, meterla en el congelador para que haga su función de refrigeración. Hemos fabricado un condensador con cosas de casa, pero muy económico, ¿vale? Para que gastéis el menos dinero. Bueno, evidentemente vais a necesitar un pie para poder sujetar esto, pero si vosotros os inventáis otro mecanismo casero para poder sujetar la botella, pues fantástico. Con eso ya, mira, así tenéis imaginación. Una cinta de velcro y un recipiente para recoger la destilación. Cuando vayamos a hacer aceites esenciales, lo que vamos a hacer es meter el aparato que ya os enseñé antes. Ponemos las hierbas aquí y lo metemos en la olla. Ponemos las hierbas aquí y destilamos, pero ahora como lo que queremos es destilar agua, pues esto no nos hace falta. Ponemos a calentar, introducimos el agua. Nunca más allá de la mitad de la olla, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso hemos puesto dos litros para que no tarde tanto en calentar. Cerramos la olla. Bueno, aquí lo que hacemos es que ponemos este pie y ponemos una pinza para sujetar, pero podéis utilizar vosotros el mecanismo que se os ocurra. Yo he utilizado esto. Este aparato en conjunto, el pie, la sujeción y la pinza, vale 20 euros. Así que tampoco vale ninguna fortuna. Y además os va a servir para muchísimas cosas más en el curso. Yo os recomiendo que os lo compréis. Bien, por otro lado, aquí está la quidra de cuestión. La botella llena de hielo sujeta en vertical la tubería de silicona que arrollamos en forma helicoidal alrededor de la botella que está congelada. Y al final sujetamos con un poco de cinta de velcro, de tal manera que el tubo esté bien pegado a la botella para que el intercambio de calor sea lo más eficiente posible. Vamos a conectar el tubo a la olla. Conectamos. Cerramos. Y aplicamos el calor. Vamos a esperar a que empiece a destilar. Cuando empiece a destilar, volvemos. Bueno, aquí estamos ya. El agua ha alcanzado su temperatura de ebullición. Empieza a producir vapor en gran cantidad. Y empezamos a ver cómo el vapor sale y empieza a condensar por el serpentín. Destilando en el vaso de precipitado que tenemos. Así es que seguimos aplicando calor y obtendremos agua destilada. Si hubiésemos metido el portamaterias con alguna hierba, por ejemplo romero o hierbabuena, menta, lavanda, cualquier cosa, entonces nos estaría destilando ya probablemente obtendríamos un buen hidrolato un buen hidrolato y quizá con suerte un aceite esencial. Cuando lo hagamos veremos qué rendimiento obtenemos. Ahora de momento quería enseñaros cómo se hacía este aparato. Es un aparato bastante eficiente para lo barato que es esto. En total no os va a costar ni 110 euros. Y eso con una olla express normal y corriente. Ya veis, una olla express, un tubo de silicona de las que aguantan un poco de temperatura, de la medida adecuada. Fijaros cómo ya baja el agua por el serpentín. Una botella normal y corriente de hielo y un recipiente para recoger. Y bueno, el soporte que como os he dicho lo podemos hacer de la manera que queramos. Yo lo he hecho con esto, pero vamos, esto vale unos 20 euros. La olla que la podéis conseguir a lo mejor por 60, 80 euros. Estamos ahí en unos 100 euros, entre 80 y 100 euros. Bueno, aquí estamos con un destilador casero que quiere simular uno de laboratorio. Porque evidentemente no es tan eficiente. Como veis, tenemos la condensación primaria, que es la que viene por el serpentín. Pero también tenemos la condensación secundaria. Porque el agua, el vapor que sale por la tubería, cuando toca el plástico se condensa y vuelve a caer otra vez al vaso. Así que estamos obteniendo una destilación relativamente eficiente. Como veis, destila a bastante buena velocidad. Comparado con el otro que teníamos, que conseguimos destilar 100 centímetros cúbicos y tenía la dificultad de la tapa y tal. Este es mucho más eficiente. Y casi, casi por el mismo dinero que el otro que teníamos. Así es que yo os animaría a haceros este destilador para empezar. Luego ya podréis ir a cosas más sofisticadas. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal. ¡Hasta el próximo vídeo! El alquimista verde.